Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Toya es la mía, no me dañen el vibe Se fue la señal, no le tengo reply Pon la mano en el sky, súbela high, high, high Go! Estamos peleando en el party Tú sabes quién es tu daddy Aquí le llega everybody Legales también ilegales Como tú, nadie baila No pare, pare, pare Síguelo hasta mañana No pare, pare, pare Aquí todo el mundo se liquidó Acabando con el líquido Soy callao' pero no tímido Esta fiesta la hacemos los dos Tí, pá, 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 Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper DJ, turn it up, this here is my song Baby, let's burn it up, I wanna party all night long I've been working so hard, it's time for dirty beer The weekend's here, let's go out, get lit Let's start some shit and set the roof on fire Let's party, party, party Baby, do it, yo bailamos como rock that, rock that body Baby, that's how we roll, we gonna go out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that, love, video, come on, let go Whip paparopu Faraba to Whip paparopu Maluka Whip paparopu Fantas Esquilisto Whip paparopu Maluka Whip paparopu Waluka Yo quiero bailar contigo Har många Yo quiero romper contigo we Waluka 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 Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Yo quiero bailar contigo Tú puedes perrear conmigo Dale duro, suavecito Slow motion, despacito Yo quiero romper Dime que, dime que es lo que quieres I don't care about other mujeres My mind is on it, you know where my head is I like to move it, me gusta mover I like when you're screaming and saying joder You got my corazón beating And the beat don't stop, now it's time to set Set the roof on fire Let's party, party, party Baby, tú y yo bailamos Como rock that, rock that body Baby, that's how we roll We gonna go out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that rápido Come on, let's go Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosas Hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión Tonta, llorando no comienza a llamar Pero la dejó en voz orden, será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you an epic fail So don't tell your guys and I'll say a bae-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them rap talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra está pidiendo que a otra se puede humar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el perdo no la atormente Ya no le copia nada, su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra está pidiendo que a otra se puede humar Ay Karol G, Nicki Minaj, ay, the queen With the queen Un saludo Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Llorando no comienza a llamar Gracias por ver el video. 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 Gracias.